perfecto bueno ahora sí estamos en vivo estamos en el grupo que bien por fin hola rubén santiago contigo mira soy parque certificado embajador y ex director de marketing de bilder qué bueno que estás acá mira sergio y su equipo tiene un súper entrenamiento para ti pero antes de que vayas para allá dos cositas que quiero dejarte saber primero que todos los enlaces que están ahí abajo tienes para que bajes una copia una copia gratis para ti no tienes que dar tu nombre tu correo electrónico nada solo dale clic y ve y baja tu copia esto es cómo crear una agencia digital en bilder en menos de 30 días utilizando las estrategias también tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales lo que son directos nuestros tienen acceso gratis pero si no tenemos un precio especial para ti también que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero ok cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer cómo darles precio y escalar tu negocio completamente es un entrenamiento completo pero ahora te dejo con sergio pero antes de ir allá quiero que hagamos un favor dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos en cuanto lo subamos youtube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver recuerda una copia gratis del libro está para ti y ahora viene sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder nos vemos más adelante chao un retraso de ocho minutos pero aquí estamos que bueno estar con cada uno de ustedes las personas que en este momento se están conectando con nosotros un abrazo especial bienvenidos a este espacio que bilderol ha permitido crear para cada uno de ustedes donde hoy vamos a estar hablando precisamente de todo este tema relacionado con marketing de afiliados así que quienes están a través de facebook live del grupo de marketing de afiliados de bilderol escríbanos a través del chat y coloquen en vivo ok empezamos a interactuar conjuntamente escríbanos desde dónde se están conectando confirmando que la recepción de toda la transmisión la están recibiendo sin ningún inconveniente de verdad es muy muy agradable estar con todos ustedes en esta tarde como todo este tema al principio tuvimos una serie de situaciones técnicas que hacen parte de todo este ejercicio de estar trabajando en vivo pero el compromiso está latente está presente y qué bueno que tengan ustedes el tiempo y se hayan dispuesto para para estar aquí conectados que les recomendamos inicialmente a quienes están conectados a través de zoom sí o sí que enciendan las cámaras es fundamental sino el sistema inmediatamente nos va a sacar de de la sala para que estén en vivo y para que tengan la posibilidad al final vamos a tener una sesión pequeña de preguntas para que podamos agilizar un poco este tema y pasemos todo el ejercicio de lo que estamos realizando en lo que ustedes están necesitando de nuevo este es un espacio que te ha dado para quienes están iniciando y para quienes ya están trabajando con el marketing de afiliados hoy por supuesto vamos a dar un contexto de toda esta industria con la que ustedes van a empezar a trabajar y que seguramente van a tener una buena oportunidad para ver precisamente este dos mil veintidós financieramente de una forma diferente y los negocios digitales además del que vieron el día de ayer este como una opción muy particular voy a saludar a vane vane cómo estás buenas tardes listos ya para entregarlo todo hola jota si acá preparados los que nos pudieron acompañar el viernes pasado donde hablamos de lo que queremos con este grupo precisamente es poder empezar a dar desde los primeros pasos hasta llegar a la parte más avanzada de marketing de afiliados cómo funciona este modelo de negocio quiénes intervienen cuál ha sido su crecimiento qué es lo que necesitan tener como primeros pasos para poder ingresar este modelo de negocio y bueno en fin la idea sobre todo es que también como lo publicamos en un vídeo en el grupo que ustedes nos envíen todas sus inquietudes para que nos vayamos solucionando poco a poco para que ustedes vayan llenando esos vacíos que tienen respecto a este modelo de negocio y que ustedes hagan parte precisamente de esas personas que están teniendo resultados ya sea porque están comercializando productos a través de hotman o porque también están desarrollando el modelo de afiliados de píder bueno entonces vamos a empezar yo tengo algo que decir antes de comenzar por favor se dan cuenta hoy permitimos la entrada a todo el mundo al grupo porque porque la experiencia de ayer fue bastante buena y por eso tomamos la decisión de que todo el mundo entrará el único requisito es que todos tienen que tener la cámara encendida en los que no tengan la cámara encendida como lo dice yo van a estar por fuera veo mucha gente que ya está aquí dentro de la sesión de zoom y que está interactuando en el grupo así que si tienen preguntas mientras vanessa y john están haciendo la presentación háganlas en facebook para mover el vídeo para que también facebook vea que estamos moviendo toda esta actividad y mucha más gente se pueda enterar de todo lo que estamos haciendo entonces hagámosla hagámoslas los comentarios en facebook y creemos un un webinar bastante interesante bueno les dejo la palabra bienvenidos sergio muchísimas gracias gracias de todas maneras por por la confianza ayer un tremendo webinar el que estuvieron impartiendo sergio y vane y pues hoy esperamos cumplir con la expectativa bueno entonces si quieres comparte comparte la presentación vamos a empezar a hablarles acerca de todo este tema que existe toda la oportunidad que existe toda la oportunidad que existe con el marketing de afiliados definamos un poco el tema me confirma si ya ya la tienes lista para compartirles que es lo que queremos que se lleven en este en estas transmisiones que vamos a estar haciendo básicamente que vean el modelo de marketing de afiliados como una posible opción precisamente para que puedan entender y aprovechar todo lo que es la comercialización de productos digitales obtener unas comisiones e integrar todo lo que esto ofrece con la herramienta que ya conocemos que se llama builder o es súper súper importante seguramente han estado escuchando muchas de las cosas que han venido pasando alrededor escuchan acerca de parrillas acerca de productos digitales muchas personas empiezan y ayer les colocábamos en el post en una pregunta que siempre se está haciendo muy frecuentemente a través de los buscadores y es cómo hago para ganar dinero en internet es una de las preguntas más consultadas que existen en los buscadores y siempre se genera el tema entonces de los negocios digitales y bueno y cómo montar un negocio digital y empiezan las diferentes opciones para poder generar ingresos a través de internet van a encontrar ustedes un abanico bastante grande nosotros solamente nos vamos a quedar en este que es el marketing de afiliación y queremos explicar un poco para los que hasta ahora están iniciando de qué se trata todo este tema que vamos a ver hoy entonces cuál es el contexto y la proyección precisamente del marketing de afiliados hay unas ventajas y unas desventajas 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 que podemos estar digamos que de lo que nosotros veamos y cómo aprovechar lo que el mercado nos ofrece cuáles son los pasos para desarrollar el modelo y vamos a hablar un poco acerca de hot mark van y que es como una de las plataformas que más se menciona en este momento y que está cubriendo casi la mayoría del mercado de habla hispana así es entonces pues nada vamos a empezar de una pregunta acá con el tema de la proyección y es que bueno como todos saben el modelo de marketing de afiliados lo que se enfoca como tal es en la promoción de productos y servicios que nos van a generar una condición al momento de realizar las ventas una ventaja que nos va a permitir bien sea porque queremos generar una nueva línea de ingresos adicionales o bien porque queremos dedicarnos de lleno a internet para que internet sea nuestra fuente de recursos como tal entonces nada más para que tengan una proyección en eeuu en lo que fue el dos mil veintiuno cerró con siete punto cuatro mil millones de dólares lo que maneja todo este mercado de afiliados y se espera que para el dos mil veintidós este crecimiento llegue a los ocho mil doscientos millones de dólares y este es el contexto de lo que es solamente eeuu pero dime jota si no estamos de acuerdo en que latinoamérica este es un movimiento que se está empezando a dar y que sobre todo con el tema de la crisis sanitaria de la pandemia pues llevó a que muchas personas empezaran a buscar una nueva solución y esta solución la encontraron con el marketing de afiliados porque encontraron productos que les permite generar estas ganancias y que puedan trabajar desde internet estas personas fueron muchas personas que se vieron en esa necesidad porque perdieron su empleo por el tema del confinamiento está silenciado jota todo empieza a cambiar y empieza a tener el mercado anglo en este caso todo lo que era eeuu estábamos hablando de empresas como clickbank estábamos en para si estamos hablando de empresas como jibisu que son empresas que ofrecían productos digitales para comprar a través de sus plataformas en los marketplaces unas tiendas muy grandes de productos digitales con miles de productos disponibles en diferentes tipos de nichos para atacar diferentes públicos gente que estaba interesado en temas de salud gente que estaba interesado en temas de dinero gente que quería revisar la oportunidad de de algunos temas por ejemplo relación relación con las emociones son tres de los nichos digamos que más fuerte abarcan todos los productos que en general se están promocionando a través de estas de estas plataformas que es entonces o cómo se puede reducir todo este tema del marketing de afiliados básicamente que existen unos actores y unos personajes que son los que intervienen el primero está el creador del contenido como tal creador de este curso vale si quieres cambias la diapositiva el creador como tal de de del curso si son las personas que son llamadas productoras se engañan una temática y a partir de esa temática crean un curso una línea de contenidos que busca solucionar precisamente unas inquietudes de quien desea consumir por ejemplo hablemos de un curso para entrenamiento de caninos bien tienes la idea haces una pequeña producción generas un contenido grabas unos vídeos le explicas a la persona cómo tiene que hacer para poder hacer que su mascota tenga la posibilidad de tener un entrenamiento particular y luego posteriormente empaquetas esto en algo que llamas curso entrenamiento formación masterclass como quieras que le llamas y le colocas un precio ese producto lo subes a una plataforma a un marketplace grande que se encarga precisamente de recibir este contenido y te da la opción de que puedas definir unos porcentajes para quien esté interesado en comercializarlo obtenga los beneficios producto de esa venta las comisiones son totalmente variables dependiendo del productor vendiendo la visión que tenga y pueden ir entre un 30 a un 80 por ciento incluso 100 por ciento en algunos de los casos cuando las comisiones son recurrentes modelo builderol por ejemplo que tiene como producto toda su plataforma sí donde quienes están haciendo esto como marketing de afiliados reciben una comisión del 100 por ciento el primer mes y a partir del segundo mes si las personas siguen renovando el 30 por ciento de comisión modelo muy rentable cuando empezamos a escalar en la cantidad de clientes que estamos teniendo y es bastante asequible para los propósitos que se están haciendo entonces tenemos el productor bien por una parte tenemos la plataforma en este caso que se llama hot mart se llama y visu o se llama clip bank o cualquiera que exista en el mercado donde está exponiendo estos productos y luego está el afiliado cuáles o qué o qué tiene de característica este 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 afiliado que él se va a suscribir a una de estas plataformas y va a querer promocionar este producto para poder adquirirlo de tal manera que lo pueda comercializar a través de unos enlaces que están previamente diseñados para esta persona de tal manera que cuando yo los comparta a través de mis redes sociales a través de una pauta publicitaria a través de cualquier canal de distribución de información quien hace clic allí y compra va a generarle inmediatamente una comisión que se va reflejado en la plataforma a la que está afiliado tres actores son los que tenemos en este caso productor plataforma forma y afiliada esto es básicamente lo que digamos que lo que desarrollamos cuando estamos pensando en un marketing de afiliados y no es un modelo no es otra cosa que un modelo orientado hacia la venta bien tenemos una plataforma una gran cantidad de productos y está orientado al yo selecciono un producto reviso cuál es mi comisión y empiezo a generar un modelo orientado a una estrategia que me permita llegar y alcanzar a muchas personas interesadas en ese producto generalmente son productos de nicho vale así es y acá dentro también la parte de quiénes lo pueden desarrollar la verdad es un modelo de negocio que aplica para cualquier tipo de persona que si tú eres una persona no sé por ejemplo que tienes una panadería tú bien puedes ser el productor de un contenido de estos eliminar un curso donde les vas a enseñar a otras personas cómo crear un modelo de negocio a partir de la creación de sus panaderías y demás entonces todo acá es donde entra la parte de que nosotros podemos monetizar el conocimiento que tenemos todos absolutamente todos pueden ser abogados pueden ser agentes inmobiliarios pueden ser personas que tengan sus negocios independientes y acá también aplica que también cualquier tipo de persona puede ejercer el modelo de negocio es decir comercializar productos de otras personas si en este momento yo no quiero comercializar no quiero generar mi producto si no quiero escoger otros productos y hacerlo también lo puedes hacer no hay límite de edad no hay límite en conocimientos no hay nada no hay barreras como tal sino las barreras que las pones que pasan la pones cada persona como tal que es lo importante o digamos que cuál es la recomendación que se da que cuando estés iniciando de pronto lo que busques es enfocarte en ese nicho en ese mercado en el cual te mueves caso puntual digamos jota y lo que hacemos nosotros con nuestra empresa como tal escoger esos productos que están relacionados con el marketing digital con la generación de contenidos con movimiento de redes sociales con la parte de creación de campañas en redes sociales esos son los productos que nosotros comercializamos porque porque tenemos conocimiento porque podemos hablar con propiedad acerca del tema y que la gente nos vea como referentes en esos tipos de contenidos que tal que digamos que jota lo dice muchas veces que tal que jota estuviera comercializando productos de belleza no tiene sentido primero porque quizás no tiene el conocimiento quizás porque no tiene los conocimientos para hablar con propiedad y cuando una persona le vaya a hacer una pregunta pues va a tener muchas dudas al momento de responder lo que le va a generar inseguridad a la persona y no va a realizar como tal la compra entonces sí como para las personas que están iniciando súper clave que cuando encuentren porque van a encontrar un mercado demasiado amplio que apunta a diferentes nichos escojan el nicho en el que ustedes se sientan cómodos inicialmente y a medida que vayan desarrollando habilidades pues van a poder empezar a también a tomar otro tipo de productos bueno escriban ahí en el chat de facebook vamos a interactuar un poco cuáles son esos productos que ustedes dicen oiga a mí me llamaría la atención vender un producto de tal cosa escriban ahí en el chat mientras vamos revisando cuáles son las respuestas incluso porque eso nos va a permitir avanzar también con los siguientes temas y podemos enfocar digamos en el nicho que tenga más concurrencia de las personas que nos están escribiendo para mirar cómo funciona cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para poder crear todos estos ecosistemas y demás así es entonces cuáles serían esos productos con los que los que usted dice no ya yo yo tendría la posibilidad de hablar de este producto en particular tendría la capacidad de transmitir sobre esta temática podría orientar a las personas a hacer algo sobre esto y porque les mencionó dime que marilule nos está diciendo por facebook que hay hombres que sí los promueven los productos de belleza y que les va súper bien no es que yo estoy es que yo estoy hablando de john vesga yo yo no yo no vendo mejor dicho ni 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 crema pafeos todo el conocimiento que se tenga en el mercado exactamente exactamente es es la afinidad y por qué y aquí entra en juego ese tema y es muy importante porque muchas personas que entran en este mercado hay una gran variedad de productos hay una 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 gran oferta de productos que a veces dice uno bueno pero revisemos cuáles son los que más están vendiendo y nos votamos hacia esos ejercicios de cuáles están vendiendo no y empiezo a revisar el que más está vendiendo este porque está caliente y a mí me dice la plataforma en la que estoy que se está vendiendo este y definitivamente ese es el que tengo que vender y la pregunta es estás en capacidad de que al momento de que la persona te contacte tú a dar un soporte objetivo y que verdaderamente logres ayudar a esta persona en ese proceso si a mí me preguntan en este caso retomando el tema de belleza y yo no sé por qué me metieron con el tema de belleza pero ahí se perdió esa platica una recomendación para el uso por ejemplo de alguna crema humectante para la de aplicación en la noche y me llegan a preguntar algo con respecto a si esto ayuda a las células correspondientes y en el momento del descanso oye yo qué voy a decir muchas personas se equivocan en el momento de estar haciendo el proceso de la selección de su producto de su de su de lo que debe promover en el producto precisamente que va a promover entonces creen que porque un producto se debe mirar hacia dónde quiero yo proyectar mi identidad personal mi marca personal con los productos que estoy vendiendo de ahí a que todo lo que nosotros trabajamos a nivel de marketing de afiliados está orientado hacia lo que hacemos hacia comunicación estratégica hacia lo relacionado con marketing digital lo relacionado con pauta lo relacionado con escritura de textos persuasivos para lograr comercializar una venta sí de diferentes autores que cuando yo los mencione la gente definitivamente diga ah bueno es que esta persona sabe de lo que está hablando porque comunica y hace de esto de esta manera está haciendo estas y estas publicaciones hay una hay una relevancia bien y eso es fundamental para que todo esto definitivamente tenga un sentido entonces una de las cosas importantes cuando vayas a entrar en el mercado de marketing de afiliados es primero pensar en que ya tienes un abanico lo suficientemente grande para que empieces a vender empiezas a sacar los números en tu cabeza de cuánto tendrías que vender de diferentes de tal producto para poder tener lo que quieres ganar financieramente si es un ejercicio básico de este producto me gano el 80 por ciento producto de 100 dólares va a ganar 80 dólares por cada venta ok cuántas ventas tengo que hacer en la semana o en el mes para colocar el sueldo que yo me quiera colocar si eso es bastante importante porque si no se hace esa proyección se entra en el desespero de querer tratar vender de todo para alcanzar ese estimado y resulta que en el tiempo no se ha creado una identidad y una autoridad lo suficientemente buena para que la gente me crea a mí en lo que estoy hablando y yo pueda escalar ese producto de tal manera que yo inicié con un producto de pronto de bajo valor de un productor y luego puedo escalarlo con un producto que complementa este primero y así sucesivamente hasta que ya llegó a una a una a una retribución por parte de lo que cada cliente me ha contado ha comprado que termina siendo bastante interesante así es entonces ya teniendo en cuenta esta parte vamos a pasar a ver cuáles son esas ventajas y desventajas que tenemos con el modelo de marketing la primera es que no requiere inversión y esto lo que resaltamos en color porque como lo menciona jota bien sea para recibir una inversión ya sea en dinero o ya sea en tiempo en este en este caso estaríamos hablando de una inversión en tiempo para poder conocer acerca del producto para conocer cómo funciona el modelo de negocio y para empezar a desarrollarlo claro está que también a medida que vayamos avanzando que vayamos escalando nuestro negocio que empecemos a tener resultados debemos también empezar a hacer pequeñas inversiones pero que son necesarias para que nuestro negocio escale para que podamos tener más resultados que es lo que vamos a ver más adelante otra de las ventajas es que no la parte de la creación de productos pues jota como lo mencionó en su momento está el tema de los productores que ya cuando te sientas en la habilidad de monetizar tu conocimiento vas a poder hacerlo pero si inicialmente no quieres porque no tienes estas habilidades no las has desarrollado entonces puedes iniciar cogiendo un producto de terceros entrando a hotmart con la parte de builder también puedes empezar a desarrollar el modelo de negocio lo que hay una parte importante antes de que de que continúes con con esta parte y es y es algo acerca de un comentario que me acaban de hacer me dicen jota pero como así que no requiere inversión en este primer punto si tengo que revisar finalmente para promoverlo tengo que revisar si yo voy a ser creador del contenido entonces voy a tener que invertir en la producción si voy a apautar en en pauta publicitario entonces también ojo con ojo con esto cuando hablamos de esa parte de no requiere inversión es una no requiere inversión entre comillas siempre va a haber o tiempo dinero para de contar bien tiempo en la creación de lo que tú quieras hacer como canal de comunicación para poderle llegar a la gente a la que le quieres llegar recordemos que esto es un mercado en el que estamos llegando a nichos no le estamos llegando a todo el mundo uno de los errores que siempre suele pasar es querer aplicar unas estrategias de otros modelos de negocio donde queremos comentarle a nuestro círculo cercano inicialmente y comentarle y luego dispararle a todo el mundo a ver si en algún momento alguien cae bien nosotros tenemos que perfilar muy bien a las personas con las que vamos a comunicar y con las que vamos a empezar a entablar esto de allí que esta primera inversión en tiempo para poder investigar a quién llegarles es fundamental muchos de los errores que se cometen y frustraciones que pasan en marketing de afiliados surgen producto de la falta de entender a quién le estamos hablando cuál va a ser el mensaje que se va a comunicar y de qué manera vamos a llegarle a la gente apropiada empezamos a compartir esto en todos lados esperando que en algún momento algo resulte sin ningún tipo de estrategia y sin pensar un poco en cuál es la línea que yo quiero seguir para poder convertir ese esfuerzo que yo estoy haciendo en una transacción de valor otro dato importante acá y es que debes invertir en entender el modelo como tal otra vez en tiempo bien que surge desde donde inicia cómo voy a ser para conectar entonces esto que nos hace cuando entramos en el mercado del marketing de afiliados señoras y señores nos convierten vendedores inmediatamente al que no le gusta que le digan vendedor déjeme decirle que entonces está en el lugar equivocado porque acá lo que va a hacer es precisamente convertirse en un vendedor un vendedor que va a encariñarse y le va a encantar el tema del proceso de la venta esto que implica la comunicación inicial para lograr despertar una emoción saber qué es lo que esa gente está necesitando esas personas están necesitando para lograr transmitirles cómo les puedo solucionar colocarles delante un producto y después de colocarles este producto decirles de qué manera pueden lograr pasar de un punto a a un punto b de un momento no deseado a un momento deseado miren que solamente estoy hablando del primer punto bien donde me dijeron cómo que no si requiere inversión claro que sí el no requiere inversión es que en el punto inicial en el momento inicial usted va a tener una plataforma grandísima con muchos productos para que solamente gratuitamente se registre y si quiere le generan los enlaces y ya empiece a comercializar es una inversión o no requiere inversión entre comillas pero detrás de todo esto hay un gran proceso que es lo que buscamos ir formando paso a paso acá estamos hablando de una generalidad pero cada momento tiene unas particularidades que hacen que el marketing de afiliados se convierta no simplemente en una máquina de oprimir botones y esperar a que lleguen ventas nos hace volver estrategas analistas de información nos hace preocuparnos por gente nos hace desarrollar la marca bien entonces es bastante importante que todo esto que está envolviendo lo tengan lo tengan presente para que sepan cómo arrancar para que sepan cómo iniciar para que sepan en qué están ingresando ojo en esto no hay fórmulas mágicas no hay fórmulas mágicas cuando la gente está comprando un producto a ustedes a través de un tema de marketing de afiliados está confiando en lo que ustedes le están ofreciendo luego tengan mucho cuidado porque de eso va a depender que su marca personal tenga o no tenga peso van y esto sí que definitivamente afecta contundentemente a alguien que infortunadamente quiso tratar de vender humo para ganar una transacción y perder un cliente de por bien nada y si no hay nada que hacer de hecho mira que en facebook nos estaba diciendo adrián y no pueda y no se puede hacer el marketing de afiliados sin marca personal de poderse la verdad se puede hacer pero qué pasa que el crear nuestra marca personal digital pues va a ser que nosotros tengamos autoridad en el mercado como sabemos son productos que están disponibles para que cualquier persona lo esté comercializando luego no eres tú la única persona que está haciéndolo vas a tener competencia y qué va a ser realmente no va a ser el producto que la persona compre la persona no compra el producto la persona compra a esa persona con la que está interactuando y le está generando esa confianza esa confianza que se genera como se genera con esas personas ven el producto ok voy a ver esta persona voy a investigar esta persona ver qué tiene dentro de sus redes sociales qué contenido está compartiendo es referente ese producto realmente tiene autoridad me genera seguridad en cuanto a ese producto que está ofertando voy y checo también su sitio web que está compartiendo tiene un blog qué contenidos está creando entonces de aquí la importancia de crear esta marca personal porque va a ser la que va a generar mayor peso esa interacción que él con la que tú vas vas a tener con esa persona cómo vas a hablar con propiedad de ese producto esto es lo que te va a marcar la diferencia y va a ser que una persona te elija a ti por encima de otra persona que también esté comercializando este producto no solamente nos destaca que hagan una campaña de publicidad y demás sino lo que hay después de esa campaña cuando empiecen ese contacto entonces recuerden las personas normalmente o por lo menos en mi caso y es lo que siempre decimos siempre pónganse en el papel de la persona que va a realizar la compra si fueras tú el que va a comprar ese producto que haces para garantizar que esa compra que tú estás haciendo vale la pena normalmente yo lo que hago es que hoy investigó a ver qué tiene esa persona que garantías que seguridad realmente tiene autoridad realmente tiene conocimiento si es así ahora la otra es que valores agregados mira que eso ya lo vamos a ver más adelante pero entonces sí o sí es indispensable la creación de marca digital bien cuando están empezando en este modelo en muchas partes les puede decir empiecen a generar ingresos desde ya no importa si tienen o no marca personal pero la verdad es que a lo largo del tiempo si tú quieres marcar la diferencia si quieres generar ingresos que realmente tú digas me puedo dedicar de lleno necesitas hacerlo sigamos revisando los diferentes puntos y antes de eso por acá nos escribía Paco nos decía una consulta o sea que es mejor tener una marca personal que una marca empresarial cuando hablamos del desarrollo de marca personal es porque estás decidiendo colocar tu nombre delante de para responder por algo de lo que estás hablando si lo quieres manejar a nivel de empresa porque tienes una marca nosotros tenemos una marca propia por ejemplo sí y te vas a encargar del proceso también de colocar esta marca delante igual es un proceso que responde sobre alguien que alguien está detrás de esto que se está haciendo entonces lo puedes realizar de cualquiera de las dos formas si eres una una persona natural por decirlo de alguna manera que está haciendo este proceso desarrollas tu proceso de marca de marca personal si eres una empresa a la que está dedicado a una industria particular y le está llegando a un tipo de clientes también igual entonces lo trabaja de esta manera y es tu marca grande la que está respondiendo ahora la gente está buscando conectar con personas siempre están queriendo buscar una carta una una cara entonces es importante que así estemos utilizando una marca empresarial tengamos o busquemos la oportunidad de humanizarla para que delante siempre haya alguien que esté respondiendo y se le pueda colocar un nombre y se pueda colocar una referencia para que de esta manera funcione digamos que de una manera más amigable más cercana que conecte más todo este ejercicio lo desarrollas a tu ritmo este tema pues es que básicamente si tú quieres empezar a generar ingresos vas a tener que empezar a revisar las estrategias de nuevo es importante entender cuál es el modelo para saber qué es lo que voy a comunicar y el proceso de venta la verdad del de marketing de afiliados es el proceso más natural que existe porque básicamente lo que vas a hacer es compartir algo de lo que tú dices te gustó no es algo diferente por ejemplo a lo que sucede cuando tú te vas a ver una película y te preguntan acerca de esta película y tú dices es excelente vaya y véala le recomiendo que vaya a este horario incluso porque las papitas la crispeta palomitas de maíz maíz pira a esa hora están recién salidas y son espectaculares para ver y acompañarlos con con este con este con esta película es un sistema de recomendaciones entonces lo que yo voy a hacer puntualmente es básicamente hablar y qué tanto se va a empezar a desarrollar en mi proyecto la pregunta es qué tanto tiempo le vas a dedicar a entender quiénes son clientes qué es lo que quieren sí y cuál es el producto que yo le voy a estar entregando recordemos que cuando hablamos del producto esa es otra de las cosas que hay que que estaremos desarrollando es en finalmente me importa es lo que representa el producto o lo que transmite en sus beneficios eso es fundamental porque la gente finalmente lo que va a esperar recibir es toda esa serie de beneficios que le va a entregar este producto luego va a ser fundamental que entendamos muy bien de base esto para qué funciona es de libre elección básicamente puedes elegir dentro de una cantidad inmensa que existen de productos de marketing de afiliados entonces no vas a tener ningún inconveniente con encontrar créeme algún producto en tu nicho que vaya a funcionar alguien me estaba hablando en zoom que trabajaba algo de mecánica de motos ya existen cursos precisamente desarrollados que me permiten tomar o aprender cómo puedo hacerle un mantenimiento a mi motocicleta en casa de hecho en colombia existen digamos que muchas personas dedicadas al tema de los talleres de mecánica entonces tú vas y llevas el taller automóvil para que alguien te lo repare pero existen otros países donde esto no está y solamente están las concesionarias grandes entonces son los mismos usuarios los que se encargan de hacer este tipo de cosas y aprenden entonces revisar también cuál es el tipo de producto y en qué mercado encaja hace parte del ejercicio que nosotros vamos a revisar como marketing de afiliados bien si nosotros estamos hablando por ejemplo de un producto como builder o en este caso que atiende una solución grande la sola herramienta como tal hay que buscar qué es lo que está solucionando y para qué nichos voy a orientarla de tal manera que cuando yo la ofrezca ofrezca lo que soluciona el nicho y no la herramienta en sí o con esto como así que no voy a mencionar si la herramienta tiene más de 40 yo puedo tener un el mejor toolbox para hacer cualquier cantidad de cosas pero si no sé en qué lo voy a utilizar pues simplemente tengo un toolbox quien que no me va a servir y que va a pasar pues que la gente compra una vez y después se va lo que estamos buscando es que la gente sea recurrente porque recordemos que en el caso de builder o por ejemplo tenemos la oportunidad de un sistema de comisiones recurrentes diferente a otros productos del mercado que solamente me pagan una vez por venta vendí este producto tome su comisión y no más ok entre cuánto entre el 30 y el 80 por ciento en builder o tenemos una oportunidad para comercializar la plataforma la primera comisión 100 por ciento y a partir del segundo mes el 30 por ciento recurrente de lo que las personas estén consumiendo precisamente el producto esto es bien importante tenerlo en la cabeza y en mente para saber cómo orientamos lo que estamos haciendo las habilidades de las que estábamos hablando que vas a desarrollar son todas las que hemos estado comentando vas a tener que ser un buen comunicador vas a tener que ser un buen analista un buen investigador te vas a tener que empezar a preocupar por la gente infortunadamente muchas personas que realizan esto a veces solamente lo hacen por el ejercicio de lograr la transacción sin importar que están vendiendo y pues lo que va a pasar es que muchas personas de esas sobre un producto que verdaderamente no cumple con las características no cumple con las con la expectativa de quien lo está consumiendo terminan haciendo desembolsos que es lo que pasa cada vez que alguien que desembolsa o pide un desembolso pues que genera de alguna manera un tipo de de calificación negativa bien y eso te impacta a ti directamente porque qué es lo que van a decir esta persona no porque yo recomiendo unos productos que definitivamente no de ahí que se tiene que cuidar mucho la imagen se tiene que guardar mucho la palabra para que no suceda nada extraño de este con respecto a este tema en la parte de soporte a los clientes generalmente es el productor quien se encarga de esto los afiliados como tal llegan hasta cierto punto y el productor sobre el producto es el experto es el especialista y es él sobre el producto sobre el servicio sobre lo que se esté comercializando quien definitivamente debe dar ese soporte algunos nos prestan un muy buen soporte van y hay otros que que definitivamente no y pues ahí es donde entra todo este tema entonces yo tengo que responder por el producto si ese producto sale mal la responsabilidad que tienes inicialmente es la que va a definir qué tanta carga te va a generar y mucho ojo porque si tú acostumbras a las personas a que siempre te van a depender de ti las personas no van a tomar acción dentro de lo que tienen que hacer entonces un curso para aprender a tocar guitarra donde te dice que todos los días tienes que practicar 30 a una hora revisando los acordes las posiciones en los dedos entendiendo cómo funciona si esto no se hace pues la gente va a decir simplemente que el curso no sirve pero no verdaderamente porque no sirva sino porque estas personas no tomarán acción es que esa es una de las ventajas que a veces suele suceder y sobre todo en esta en este modelo de negocio y es que te vas a encontrar personas que quieren que tú les hagas todo para poder generar esos ingresos y se vuelven totalmente dependientes de ti entonces siempre es súper importante sí claro puede ser uno de los tus valores agregados uno de tus bonos una de las cosas que te va a marcar la diferencia a comparación de otras personas que estén comercializando también ese producto pero es importante que definas cuál es ese línea hasta dónde va a llegar tu acompañamiento pero que tengan claridad las personas que tienen que tomar acción que no deben depender de ti por ejemplo si estamos hablando en el caso de builder en la parte de soporte ustedes no se tienen que preocupar porque builder tiene un soporte increíble y sabe que ahí le van a dar respuesta a todas esas inquietudes que tiene pero de igual forma hay cosas en las que tú les puedes ayudar para agilizar este proceso aún más pero que no llegue el momento que muchas veces pasa y es que la gente dice no yo ya no sigo yo no sigo con builder porque es que esta persona que me trajo no no me está ayudando a mí en lo que tenía que hacer hasta dónde te estás comprometiendo cuando invitas a las personas a que hagan parte de este modelo de negocio en builder ok tú les vas a entregar unas herramientas cuáles son esas herramientas cuál va a ser ese compromiso pero siempre déjales claro que es importante que ellos empiecen a aprender y desarrollar las habilidades para que no dependan de ti al contrario tienes que incentivarlo siempre a que tú les estás enseñando algo para que ellos lo puedan replicar también a la comunidad que ellos van a crear porque a veces de pronto lo que dicen es no te preocupes ingresamos que y traes a todas las personas y acá te estamos dando soporte no lo que tenemos que hacer es enseñarlos para que ellos creen sus propias comunidades sus propias tribus ellos van a ser los líderes de sus propias comunidades y tienen que hacer ese mismo proceso que estás haciendo para que tú después no te vayas a ver perjudicado diciendo que tú no estás cumpliendo con lo que prometiste en el momento de ingresar con que ingresen contigo mis estimados el tema relacionado con la con la promoción de los productos está dado sí o sí por el alcance que tú quieras tener y cómo quieres manejar el negocio estaban preguntando acá y me están diciendo pero yo puedo empezar a comercializar los productos sin necesidad de invertir dinero porque yo no le tengo por qué pagar a facebook la respuesta es sí totalmente de acuerdo no tienes que hacerlo la pregunta es cuál es el esfuerzo que vas a tener que hacer y ahí es donde te vas a tener que organizar para poder obtener los resultados que orgánicamente es decir naturalmente la gente se entere que tú estás allí ojo y aquí debo hacer una observación bien importante las plataformas las redes sociales en este momento su modelo de negocio está dado en la pauta publicitaria bien luego si yo quiero figurar simplemente por hacer una publicación créeme que el esfuerzo no va a ser simplemente una publicación vas a tener que ir tras los clientes ir a buscarlos de una forma un poco más agresiva hacer una investigación más fuerte invertir más tiempo para poder llegar a esas personas que necesitan escuchar tu mensaje se puede hacer claro que sí existen muchas personas en el mercado tienen grandes resultados y aquí me pego a este tema que estaba comentando alguien en el chat donde muestra unos resultados grandotes no 200 mil dólares logramos este año ok y eso qué tan fácil fue eso no fue simplemente hice tres publicaciones en instagram dos en facebook de pronto una en twitter y me senté a esperar a ver si de pronto eso me daba resultados detrás de esto mis estimados existe un mucho mucho trabajo e inversión en tiempo cuánto entonces vale su tiempo y ahí es donde también lo van a tener que tasar cuánto vale que yo me dedique nueve o diez horas al día a tratar de buscar las personas adecuadas para mi negocio a través de diferentes publicaciones ir a grupos realizar preguntas en core y bueno tantas estrategias que existen por allí en el mercado para poder obtener estos resultados ahora cuánto me costaría a mí y lo coloco sobre la balanza aunque casi que inclinándome hacia la respuesta de la inversión en publicidad paga para obtener las personas que me permitan llegar a mi whatsapp por ejemplo a contactarme para poder empezar a hacer un tratamiento de venta con esta persona cuántas personas me puede cuánto me puede estar costando la adquisición de un cliente entonces hablemos de no sé cero punto cincuenta dólares hablemos de un dólar uy pero un dólar jota pero no eso es para algunos lados por ejemplo en latinoamérica cuatro mil pesos colombianos es un montón no imagina dos dólares ya son ocho mil bueno y cuánto te cuesta reunirte con una persona en tiempo en inversión de pronto de algún café para tratar de que estas personas tomen acción con respecto a algo sí son las cosas que hay que colocar sobre la mesa esto que implica entonces también el desarrollo de la capacidad de comunicación se tenga que fortalecer y que el desarrollo para quienes están en orgánico y quienes están en la parte de pago que tengan la posibilidad de entender cómo funciona el tema del ecosistema digital y la promoción a través de publicidad paga y la herramienta que vayan a seleccionar para mi preferencia facebook sí para que puedan lograr y alcanzar eso que están buscando eso es fundamental para que se puedan obtener los resultados puntualmente y que no se dejen guiar únicamente por los resultados de los demás ok ojo con esto qué es lo que venden muchos programas los pantallazos de los resultados son mentira en su mayoría no muchos de estas personas están sacando de sus plataformas estos resultados y les dicen acá les tengo la fórmula para esto y les digo una cosa la fórmula funciona saben cuál es el problema que la gente quiere resultados inmediatos y creen que esto es un tema de hacer magia y esto de nuevo es ventas es decir ustedes van a tener que fortalecer eso sí o sí no es que a mí no me gustan las ventas no me gusta aparecer en cámara no sé revisa entonces si este es el modelo de negocio en el que quieres participar porque acá sí vas a tener que tener una gran exposición ahora me acaban de escribir también no pero es que existen metodologías que me permiten vender en automático claro que sí también pero en algún momento créanme que no va a ser suficiente y créanme que no va a ser en el tiempo tan rentable únicamente en automático solamente a muchas personas les resultará a otras no les resultará tanto y necesitarán aprovechar esas personas que ya les han venido comprando para escalar y ahí ya solamente no servirá el proceso de venta directa o crashing para muchos de los que están escribiendo si no necesitarán revisar su estrategia para poder obtener los resultados entonces la promoción de los productos la pueden hacer de forma orgánica o de forma paga aquí nos escriben soy creyente fiel creyente de que si no se invierte dinero al iniciar se invierte tiempo y que si se invierte dinero eso que se genere se reinvierte para empezar a aumentar el pago muy bueno ¿sí? ¿cuánto sería la recomendación para pasar de lo orgánico a una inversión inicial mínima en publicidad de Facebook? la pregunta es ¿cuánto tienes? ¿cuánto empiezas a monetizar? con lo que tengas inicia ¿sí? porque yo te puedo decir no pues la recomendación es que personalmente mínimo mínimo le estén invirtiendo una campaña entre 5 y 10 dólares para empezar un proceso de prueba para empezar a revisar Facebook cómo se comporta que nos empieza a adquirir data y con esa data empezamos a juzgar creamos unos públicos y empezamos a tratar de revisar los resultados ¿sí? pero si tienes 3 dólares para invertir diariamente pues eso es lo que tienes entonces te la pongo así inviertes 3 dólares ojo que son escenarios hipotéticos aunque basados en la realidad de cosas que ya hemos vivido inviertes 3 dólares estás vendiendo un producto que vale 100 dólares y te deja el 80% de comisión invertiste 3 dólares hiciste una venta te ganaste 80 dólares menos los 3 dólares que invertiste fueron 77 dólares de ganancia ¿qué vas a hacer con esos 77 dólares? ¿cuánto porcentaje vas a designar para una nueva publicidad? ¿cuánto vas a guardar para tener ahí en las reservas y continuar creciendo? a eso eso es a lo que se refiere este tema ¿por cuánto tiempo? bueno eso es lo otro que hay que empezar a revisar y aquí se genera otra otro tema necesario y otra ¿eso qué es? eso no es una habilidad eso es una eso es una actitud creería yo que es una es una es una apuesta es un comportamiento es la paciencia dejar que las cosas fluyan cambiar la mentalidad de que esto no está funcionando inmediatamente apago campañas y apago todo Facebook por ejemplo cuando estén haciendo los ejercicios de publicidad paga y quienes ya lo han hecho se han dado cuenta que a veces cuando uno inicia no es el mejor inicio y casi que inicia con una curva ascendente ¿sí? uno se preocupa porque llegó el primer dólar el primer día gasté mis primeros 5 dólares y todavía no ha pasado nada llegó el segundo día 10 dólares llevo 3 días 15 dólares y ya me estoy infartando porque no recibo absolutamente nada no espere tranquilo ojo estamos hablando de que esto es un algoritmo que está buscando y tratar de revisar la información esto es parte de las habilidades que tienen que desarrollar nos ha pasado a nosotros nos sigue pasando todavía cuando empezamos a invertir en diferentes campañas déjelo déjelo espere a revisar y empiece a analizar la información para que luego con eso siga tomando mejores decisiones ¿vale? así es ahora vamos a ver cuáles son esas desventajas una de las desventajas del modelo de afiliados es que precisamente no nos quedamos con la información de los clientes porque esta información se la queda el productor o la empresa como tal que está ofreciendo ese producto o servicio pero ¿qué pasa? que nosotros estas desventajas que vemos acá la verdad nosotros le podemos dar la vuelta y convertirlo en ventajas ¿por qué? digamos en el caso de que no nos quedamos con la información precisamente gracias a la creación de ecosistemas como lo podemos hacer con Builder podemos crear esas páginas fuente donde la gente va a aterrizar y nos va a dejar a través de un formulario vamos a capturar la información de estas personas ¿para qué? pues porque nos van a permitir a nosotros empezar a construir nuestra nuestra actividad más importante que son las listas de correo electrónico ¿para qué? para que posteriormente nosotros podamos también ofertarles nuevos productos que complementen los que ya adquirieron entonces de acá que hablábamos que si estamos desarrollando habilidades o digamos en el caso dependiendo del tipo de profesión yo estoy comercializando un tipo de productos yo lo que puedo hacer es que empiezo a crear estas páginas puente capturo la información y más adelante si sale un nuevo producto o yo encuentro un nuevo producto que complementa lo que ya les vendí inicialmente pues puedo a través de campañas de email marketing llegarles y decirles oye tú adquiriste este producto y acá te tengo algo que lo puede complementar que te va a hacer crecer más que te va a hacer desarrollar nuevas habilidades etcétera dependiendo del producto que estés ofertando de aquí que es donde le empezamos a dar vuelta a estas desventajas y por el otro lado tenemos la parte de que requieres estrategias para alcanzar tus medios nuevamente esto también le podemos usar la vuelta y lo que hemos venido hablando acá se trata de desarrollar habilidades aquí se trata de que empieces a probar prueba y error prueba y error como dicen por otros lados a iterar a iterar hasta que encuentres cuál es esa fórmula que te funciona porque si bien es cierto hay personas que les funcionan cuando desarrollan estrategias de crashing puede ser que a mí no me esté funcionando crashing sino a mí me funciona es a través de una campaña donde le hago una secuencia de correo todos funcionan de forma diferente cuando lanzamos campañas siempre estamos llegando a públicos totalmente diferentes podemos tener la misma segmentación Jota y yo estamos comercializando el mismo producto tenemos la misma segmentación tenemos los mismos creativos pero resulta que la de Jota se está moviendo está generando ventas y la mía no ha generado ni siquiera un lito entonces de acá la importancia es de que generemos diferentes estrategias y acá está en que desarrollemos habilidades a medida que vayamos avanzando que vayamos conociendo más del tema pues vamos a poder empezar a probar y saber qué nos funciona a nosotros con cuál nos sentimos cómodos muchas personas dicen lo que decía Jota no, yo no me siento cómodo en cámara ni nada pero es que a medida que tú empiezas a meterte en ese punto y lo digo por experiencia propia muchos de los que están acá ya les he contado mi experiencia y es que yo hace dos años no era capaz de estar frente a un público y la primera vez que también me estuve en una reunión a través de Zoom con 50 personas empecé no era capaz de hablar me colocaba totalmente roja la voz me quebraba y se me bloqueaba incluso les cuento hace dos años para poder hacer estos videos que compartimos a través del grupo de marketing de afiliados donde los invitábamos a que participaran de la sesión de hoy donde los invitábamos a que dejaran sus preguntas hace dos años quizás yo tenía que grabar no sé estamos hablando más o menos de unas 30 veces para que me saliera el video con la idea de lo que quería transmitir y hoy lo hicimos no sé creo que a una a dos porque teníamos problemas con el ruido de ambiente pero la pudimos sacar y ahí es donde empezamos cuando conocemos el producto cuando nos enamoramos y cuando empezamos a desarrollar estas habilidades pues nacemos con total naturalidad aquí está la parte de conectar con las personas y aquí está también que no estemos buscando productos para vender y generar ingresos sino cómo podemos ayudar con ese producto que tenemos en el caso de Builder como Builder yo puedo promocionarlo pero mostrándole una solución a las personas que lo vayan a adquirir oye puedes crear tus ecosistemas puedes capturar la información de las personas cómo haces ese proceso para lograr hacerlo esto es lo que tenemos que aprender a desarrollar de eso se tratan las estrategias y estas estrategias se desarrollan a medida que vayas adquiriendo nuevas habilidades ahora vamos a vamos a entrar a ver cuáles son los pasos que en lo que hemos venido hablando los hemos venido mencionando quizás de diferente orden pero básicamente los mostramos aquí en estos ocho pasos lo primero es definir nuestro avatar quién es nuestro vaya persona a quién le queremos llegar cuáles son los dolores que tienen esas personas cuáles son las necesidades cuáles son esos deseos cuáles son esos anhelos que tienen esa persona y que yo les puedo llegar a solucionar con el producto o servicio que yo estoy comercializando de hecho normalmente lo que se diría acá es que nosotros primero tenemos que tener definido quién es ese vaya persona para después seleccionar el nicho y el producto para saber que ese producto está atendiendo las necesidades de esa persona o me equivoco el vaya persona y como tú lo dices es ese cliente ideal es con quién yo quiero trabajar bien no es otra cosa diferente de nuevo este es un mercado en el que estamos conectando con personas entonces nos vamos a tener que conectar muchísimo más con cada uno de ellos entendiendo finalmente cuál es su psiquis cuáles son sus problemas cuáles son sus miedos cuáles son sus frustraciones cuáles son sus sueños cuáles son sus anhelos y cómo puedo ayudarlo a salir de ese estado para llevarlo a otro estado prácticamente ustedes en lo que se convierten son solucionadores bien están entregándoles pasaportes todo el tiempo ok eso es importante que lo tengan presente de ahí la responsabilidad como ustedes saben de que estudien y recomienden cosas que verdaderamente funcionan y que ustedes se hayan tomado el tiempo de revisar el contenido revisar quién es el que lo está creando revisar cuál es el material que se está compartiendo revisar qué es lo que otros han hablado de esto para que cuando lleguen a esta persona a esta definición de este cliente ideal la persona con la que yo quiero trabajar sea totalmente fluido fluida la comunicación que van a tener bien seleccionar el nicho y el producto es la segunda que deben hacer ok ya sé quién ya sé cuáles son los problemas que he identificado en muchas personas de temas a los que yo puedo finalmente recomendar ahora cuál ellos en dónde se encuentran en qué nicho o en qué grupo de personas similares sí y cuál es el producto que solucionaría esto bien eso es fundamental si yo no tengo esto claro puedo estar cometiendo un error entregando un mensaje y un producto a alguien que no lo está necesitando entonces muchos de los fracasos también radican precisamente en esto sí que no estamos haciendo el ejercicio de la manera adecuada ahora el desarrollo de marca personal vale con esto te especializas tú termina siendo decisivo también para que la gente tome decisiones y es lo que veníamos hablando anteriormente y es que el desarrollo de marca personal pues nos va a generar autoridad en ese nicho y sobre ese producto a comparación de otras personas pero este desarrollo de marca personal también lo hacemos a través de la generación de contenido de valor y acá quiero hacer énfasis en algo y es que muchas personas las escucho e incluso nos pasa a nosotros en sonidos decíamos no es que es que crear contenido de valor para nosotros es un video de 30 minutos y demás es que este contenido de valor que tú vas a generar es basado en ese cliente ideal es entendiendo en qué redes y esto es parte importante en qué redes están esas personas no es que tú digas no es que yo solamente manejo facebook e instagram y en estas redes sociales está tu público objetivo si estás llegando digamos a público juvenil ¿por qué no estás en tiktok? no es que a mí no me gusta tiktok porque es que a mí me parece que ahí la gente hace puras jugadas o payasadas o videos bailando y eso no es lo mío oye espérate primero ¿dónde está tu público objetivo? es la primera pregunta que tienes que hacer ¿dónde está? si están allá estás perdiendo la oportunidad de llegarle a esas personas segundo si estamos hablando de tiktok en este momento el alcance que ellos están dando con los contenidos de forma orgánica es grande y es alguna oportunidad que deberíamos estar aprovechando antes de que empiecen el tema de promoción que ya lo están haciendo en algunos países pero entonces ¿por qué estamos perdiendo esa oportunidad de llegarle a la gente? eso de que dicen que allá solamente hacen videos gente bailando es mentira lo que tienes que hacer es educar al algoritmo y empieza a mirar contenidos hay contenido de valor lo que pasa es que tienes que entender cómo funciona la plataforma yo puedo dar contenido de valor si me tengo que hacerlo más dinámico más ágil hay personas que lo hacen bailando sí pero tú lo puedes hacer de forma diferente yo he visto personas que hacen recomendaciones de libros a través de TikTok lo que tienes que hacer es buscar referentes si aún no sabes cómo funciona empieza a mirar mirar respecto al tema de no sé libros por ejemplo a mirar qué personas están generando contenidos cómo los están haciendo y quizás encuentres un referente con el que tú digas yo podría hacer este tipo de contenido y me puedo beneficiar y estoy aportando valor y estoy llegando al público que yo quiero llegar entonces esto es muy importante entender dónde está mi público objetivo para después sí decir en qué redes sociales voy a tener presencia y qué contenido debo crearles que le va a generar soluciones a las personas aquí también está que muchas personas dicen pero qué contenido debo entregar hasta qué punto porque es que me da miedo entregar todo no les dé miedo entreguen entre ustedes más entreguen más posibilidades van a tener de generar ventas entreguenlo todo porque las personas van a ver que ustedes realmente tienen un interés en ayudarles con ese problema que ellos tienen entonces entreguen 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 y así las personas van a generar esa conexión van a generar esa confianza con ustedes y van a tomar la decisión de adquirir el producto o servicio pero siempre pensando en el beneficio de quien me va a comprar no pensando en mi beneficio de que si yo vendo entonces me voy a ganar esta comisión y me va a entrar tanto no simplemente las ventas y las comisiones van a ser una consecuencia de ese esfuerzo que tú estás teniendo por darle solución a esas personas bien importante vamos a avanzar con estos puntos ya para ir cerrando la temática de hoy y abrir el espacio para las preguntas iniciamos sobre las 6 y cuarto entonces sobre las 5 y cuarto entonces vamos a respetar como un poquito el tiempo de ustedes también para dejar estas sesiones muy sobre el cumplimiento de la promesa de una obra la creación la creación de los ecosistemas es todo lo que envuelve el ambiente de la venta del proceso de la venta que me permita a mí generar desde una comunicación inicial pasarlo a un proceso de estimulación de generación de interés hasta que finalmente concreta la adquisición de un producto o de un servicio muchos de ustedes y todos nosotros hemos sido precisamente parte de este tipo de comportamiento donde lo vemos todo el tiempo en cada uno de los productos que se presentan entonces esa generación de ecosistemas incluye todos los procesos de comunicación y las herramientas que me permiten comunicarme con ese público de aquí que Builderall termina siendo fundamental porque tiene varias de estas herramientas por no decir las que todas las que necesitamos para poder hacer que el proceso transversal de la venta se realice de forma exitosa es fundamental entonces entender el ecosistema va a depender precisamente cuál es esa línea o hacia dónde quiero llevar en ese viaje al cliente desde un momento en que no me conoce hasta en un momento en que se convierte un cliente luego un cliente recurrente y luego un evangelizador alguien que me sigue comprando y además de esto recomienda lo que yo estoy haciendo dentro de todo ese viaje al cliente existe en la creación de las estrategias bien que las estrategias no son otra cosa que las propuestas que estoy creando como hipótesis de lo que creo puede llevar a hacer que un cliente pase de un lado a otro de un punto A a un punto B probarlas medirlas y que esto termine asciente en algo funcional ahora hay un ejercicio dentro de marketing de afiliados que suele pasar mucho y es lo relacionado con los materiales promocionales ¿qué es lo que estoy haciendo yo para poder llegarle a esta gente y cómo estoy generando esos estímulos necesarios para que la gente tome acción? de ahí que mis anuncios y mi comunicación como decía Bania a través de las diferentes redes sociales y a través de TikTok si estoy haciendo un video si estoy haciendo una imagen si estoy haciendo un audio tanto es en lo que yo me estoy preocupando porque eso cumpla con el objetivo si estoy haciendo un video hay hijota de que quizás muchos productores también generan este material promocional para que las personas que están iniciando lo utilicen y eso está bien hasta cierto punto pero nuevamente como ustedes saben hay muchas personas que están comercializando esos productos y de ahí la importancia de que vayamos desarrollando habilidades y manejar herramientas como Canva que nos permitan si pueden tomarlo como base esos que ellos les dan los productores pero transformenlo y den ese valor agregado y esa marca diferencial agréguenle ese eso que los diferencia agréguenlo eso que los hace a ustedes diferentes a esas piezas gráficas para que ustedes salgan con algo diferente ustedes se imaginan que estamos hablando de que 10 mil personas estén utilizando las mismas imágenes para promocionar un producto o servicio ¿cuál va a ser ese diferencial? yo no puedo perfectamente ir con uno o con otro entonces de aquí la importancia de que también vayamos creando nuestras propias artes nuestras propias piezas gráficas nuestro propio material promocional para que marquemos la diferencia y finalmente todo este tema de los bonos porque es importante son valores agregados que le estamos colocando al producto que inicialmente se está vendiendo recordemos que un producto lo están vendiendo varios varias personas ¿por qué la gente va a tomar la decisión de comprarlo conmigo y no comprarlo con otro con otro afiliado? entonces ahí es donde empieza un juego de marketing mercadeo de ventas donde a través de los bonos yo voy a poder ayudar a que esa venta se concluya bien a que esto se concrete ¿qué es lo que yo voy a entregar adicional que va a hacer que las personas tomen las decisiones correspondientes entonces ¿qué es después de que yo sepa cuál es el producto y a quién me estoy dirigiendo qué es lo otro que hace que esta persona tome una decisión para irse conmigo eso hace parte precisamente de la definición de esto y la puesta en ese entonces de un bono adicional si yo estoy hablando por ejemplo de un entrenamiento canino estoy preocupado porque el entrenamiento digamos que parte de las problemáticas que yo encontré es que el perro mi mascota mi compañero le gusta destruir las cosas y morder mucho entonces además de eso hay un curso adicional por ejemplo de cómo hacer que esta mascota ay pero Jota es que ese curso yo no lo tengo bueno revisar en dónde está y mirar cuáles son las opciones es solamente para darles un ejemplo y esto hace precisamente la venta termine o no concretándose en este ejercicio y ya para finalizar solamente les quiero dejar esta imagen sobre la que seguramente vamos a estar trabajando durante un buen tiempo la empresa Hotmart ¿por qué Hotmart? porque básicamente es la que tiene en este momento la mayor cobertura del mercado con respecto a la distribución y publicación de productos digitales son miles y miles y miles de productos digitales disponibles para vender algunos requieren una afiliación especial es decir que paguen para poder entrar a sus plataformas les voy a mencionar el caso por ejemplo de las parrillas que son seminarios online como tal por ejemplo que requieren de un pago inicial para que usted acceda a la lista de productos que ellos tienen y acceda a grandes comisiones ¿ok? entonces de esto vamos a estar desenvolviendo pero en general Hotmart les va a permitir tener esta parrilla de productos muchos muchos productos de diferentes nichos disponibles para que para que ustedes puedan empezar a comercializar todo esto es lo que vamos a empezar a desarrollar miren hoy el contexto que les hemos estado entregando ¿sí? es un contexto pequeñito que resume absolutamente todo pero que implica muchos y muchos cambios ojo hay otro dato importante nunca le echen la culpa a los mentores esa mala costumbre que tenemos de estar buscando culpables cuando no hemos tomado acción cuando esperamos copiar y pegar y no pensar procesar analizar para hacer ajustes una cosa es tener un mentor que me va a mostrar una guía para ahorrarse algunas cosas que ya he experimentado apoyarme en él para poder tener un paso siguiente y otra cosa es esperar tener los mismos resultados de quien me está entregando este sistema yo les digo de una vez algo nosotros no somos gurúes de absolutamente nada y a nosotros no nos crean absolutamente nada pruébenlo ustedes mismos hagan sus propias estrategias nosotros les decimos oigan muchachos hicimos esta campaña y esta campaña nos está dando estos resultados hicimos esto y esto el análisis que hicimos fue esto se los colocamos sobre la mesa ustedes pueden copiar y pegar esta campaña y no necesariamente van a tener los mismos resultados ¿por qué? no sé alguna coma mal puesta alguna cosa en el algoritmo que hizo algo diferente me trajo otro tipo de público me llegó gente que no tenía que llegar o logré comunicar algo que no tenía que comunicar hay muchas variables en esto entonces prepárense prepárense siempre para estar probando iterando revisando analizando qué fue lo que hicieron acá que ajustaron y moviéndose esto no es un mercado de oprimir botones bien importante este tema es un mercado de analizar de preocuparse por las personas y colocar de frente lo que necesitan para poder finalmente conseguir los objetivos ¿bien? así es y mira que ya para finalizar acá Carlos Prieto pues antes de abrir la parte de preguntas Carlos Prieto a través del grupo de Facebook nos dice excelente espacio con respecto al tema de hoy quisiera compartir esta frase que me llamó la atención la clave es crear y recomendar aquellos productos con cuyos beneficios conectamos o difundir el trabajo de infoproductores que comparten nuestros valores o visión de los negocios y la vida bueno bien profundo super chévere ahí está eso es una responsabilidad social eso es un tema que decimos venga estamos poniendo el cuerpo estamos metiéndole la carne al asunto la piel la piel no es simplemente voy a volverme clicadores de botones es que de eso hay mucho y hay muchas la fórmula mágica para que en 24 horas te conviertas y te vuelvas millonario no hombre si eso ya estuviera pues ya todo el mundo estaría millonario ¿cuál es el negocio entonces? no hay no hay no hay tal cosa no hay tal cosa hay mucho trabajo detrás de y eso es importante que lo tengan presente bueno vamos a abrir las preguntas entonces a las personas que están en Zoom para que todos en la comunidad los conozcan vamos a levantar la mano y a medida que nos va mostrando aquí en pantalla quiénes son las personas vamos a estar abriendo las preguntas en este caso Marilule Marilule ya puedes abrir tu micrófono muy buenas tardes hola hola buenas tardes pues un gran gusto estar en esta sesión con ustedes realmente los felicito y me encanta que pues esté tratando este tema ya en nuestros mercados que hablan español porque esto está funcionando ya muchísimo en países que hablan inglés y eso de repente siente uno una carga de decir como a otros está yéndole súper bien por estar utilizando este modelo de negocio y en nuestros países que hablan español pues no porque pues no se entiende lo de allá entonces realmente eso es mega valioso otro punto que quiero comentar es que con la plataforma que nosotros tenemos el marketplace ya es un lugar que está lleno de productos que a lo mejor la mayoría están en inglés pero hay muchos que también están en español y que con esos tenemos la oportunidad también de tener una liga de afiliados y promoverlos y estar apoyando a otros miembros que son parte de la familia Builder ¿no? a lo mejor se ha estado haciendo famoso esta marca que está recopilando todos estos programas o productos digitales para promover pero creo que hay muchísimos y todos los que están aquí en el panel y todos los que están viendo en Facebook que tienen muchas ideas súper valiosas que están aprendiendo a utilizar las herramientas para ponerlas ya a la vista de muchos y que podemos nosotros ser los principales promotores de eso y no nada más promoverlo y decir como lo que se usaba antes ¿no? de recomendación de boca en boca muchas personas dicen es que no este no Mari yo no necesito un embudo no necesito un sitio porque mis ventas son de boca en boca cuando hoy la boca en boca es digital y es una liga y es por Whatsapp y es un embudo y es captación de datos ¿no? Así es creo que tenemos esa súper oportunidad de tener dentro de Builderall el Marketplace con muchos productos valiosos en donde nosotros podemos también poner nuestros productos y que todos compartan y ganen ¿no? porque eso es ahora no solamente recomendar y ser lindos sino ser lindos recomendar y ganar ¿no? porque le estás ofreciendo le estás resolviendo algo a quien necesitaba eso tú estás ganando una comisión por haberle recomendado y resolverle esa situación y le estás ayudando al que creó ese producto y está ahora ganando y está teniendo la oportunidad de tener ese producto en muchos lugares y con muchas personas ¿no? Buenísimo eso el Marketplace me parece muy valioso y justo el otro punto ya el último es relacionado al Funnel Club que justo acabamos de pasar por esta gran promoción que muchas personas lo aprovecharon y que probablemente haya personas nuevas aquí que entraron por la promoción del Funnel Club y el Funnel Club lo que nos ofrece son más de 400 embudos y muchos de esos son para promover la plataforma de Builder entonces otra vez ¿no? son elementos son activos digitales que nosotros podemos utilizar para ganar estas comisiones para ofrecerlos para resolver soluciones de otros y todos ganar entonces creo que si nosotros nos quedamos con ese concepto de que es correcto es decente es bueno promover compartir ayudar y ganar de esa manera todos estamos mejor ¿no? este es un tiempo en el que quien no ha aprendido que esa es la manera de hacer negocios hoy de verdad o sea ha estado no sé en qué cueva pero pero ha estado muy alejado de la realidad entonces nosotros tenemos una gran bendición de tener estas tantas herramientas y tener ahora en español estos grupos que a mí me hace súper mega feliz que haya esta oportunidad porque de verdad yo he estado en los grupos en inglés he estado aprendiendo todo eso en inglés y luego digo pero yo no puedo enseñar todo entonces a mí me hace súper feliz Sergio que hayan tenido esta iniciativa que hayan hecho estos grupos y que van a estar aquí y van a estar aprendiendo los que tenemos visión y los que queremos hacer no solamente una venta y llenar bolsas de dinero y no impactar de manera positiva en nuestras comunidades y en y en el mundo porque eso se necesita ahora hay que producir y ayudarnos muchos unos a otros entonces de hecho ahora que Mari comparte el tema de la promoción de Builderall Sergio nos compartió el viernes pasado que por primera vez el mercado hispano superó por el doble las ventas del mercado en Estados Unidos es verdad cierto se logró sí señora totalmente totalmente de acuerdo a los números que me pasaron la semana pasada sí exactamente fue el doble o sea las ventas de la promoción del panel club de año nuevo fueron muy buenas a nivel global pero resaltamos el mercado hispano en el tema de ventas así que pues nada es un éxito para todos nosotros eso ya genera precisamente el movimiento que viene detrás la gente ya está entendiendo lo que decía Marilule gracias Marilule por compartirnos esa información super importante y que bueno que esté celebrando al igual que nosotros la posibilidad de llegar a todas las personas porque esto esto ha sido producto precisamente de lo mismo que ustedes han manifestado esto no hace no es otra cosa diferente sino a tener respuesta frente a lo que ustedes han estado manifestando que quieren hacer que quieren poner en práctica voy a darle la palabra ahora aquí tengo a Ariel Canteros Ariel ¿cómo estás? buenas tardes ya puedes abrir tu micrófono ¿qué tal? buenas noches acá desde Argentina un saludo para todos bueno la verdad es muy contento soy hace poco estoy en la familia Builderol recientemente estuve en la promoción también de Año Nuevo sumándome vengo del mundo del diseño el diseño web y me gustaría es una duda que por ahí tengo y por ahí quizás ustedes que están más en el tema es que si pueden explicar un poco la figura del coproductor o la persona porque un poco viendo los roles que estaban explicando un poco hoy durante la la reunión era del productor y el vendedor y por ahí yo yo me siento en el lugar de quizás yo con mis conocimientos de diseño y quizás con la ayuda de la plataforma podría ayudar a personas que tienen el conocimiento a producir sus cursos es como una figura que está ahí como a mí me resuena mucho y bueno me gustaría ver su punto de vista por supuesto Ariel muchas gracias por ese comentario hoy no lo tenemos pero por supuesto mira el rol de coproductor como dice Ariel hoy no lo no lo no lo tuvimos acá en cuenta o se mencionó digamos que no con el con el rol de coproductor sino el creador de contenido en este caso es alguien de nuevo el que crea su producto pero está el que ayuda a otros a que creen sus productos y entre ese proceso se genera una relación para que ambos productor y quien está ayudando a este proceso de la coproducción también cree sus cursos de esto vamos a estar hablando en otras en otras no ahora para explicar todo el modelo pero si hay un modelo de qué es lo que tienes que hacer de cuál es la idea y cuáles son los modelos de coproducción que existen de cuáles son los requerimientos incluso para que los puedas aplicar y de tal manera que puedas rentabilizar y monetizar aún más es la otra forma bien dentro de este esquema de marketing de afiliados para que puedas tener una rentabilidad Ariel gracias por el comentario un saludo para ti que estás en Argentina y a todas las personas que desde Argentina se están conectando vamos a dos preguntas por favor Sergio recuerden que también el día jueves hay un entrenamiento sobre ese tema específico cómo crear infoproductos y cómo crear educación en línea para monetizar conocimientos entonces eso puede estar ligado a los que están a los que quieren crear ese tipo de contenidos para crear coproducciones de estos productos de afiliados pues se los recomiendo porque va a estar también muy bueno el día jueves a las 11 de la mañana los contenidos ojo revisen todo el contenido de todos los grupos que se han desarrollado para este año son todos complementarios diferentes líneas de negocio pero todos complementarios ok de nuevo es que ustedes revisen y abran la visión de qué es lo que quieren hacer vamos con dos preguntas más para cerrar le doy la palabra a Liz Liz cómo estás ya puedes abrir tu micrófono buenas tardes hola buenas tardes pues emocionada segundo día de entrar a estos magníficos entrenamientos estoy con lápiz y papel esto ya que me huele a la cabeza no sé ni por dónde voy a entrar pero bueno por algo me voy a definir soy entrenadora de voz en la parte de locución comercial hablar en público hacer presentaciones eficaces entonces bueno pues justamente la pregunta va de esto es más fácil vender el producto de otras personas que ya están posicionadas por ejemplo en Hotmart o si me recomiendan yo estoy empezando ya crear de hecho en estos días mis productos o academia virtual y la idea es poder compartirlo a través de Hotmart para ayudar a muchas personas Liz te voy a contestar simplemente aquí el tema no es de quien tenga más estrellato en la plataforma como Hotmart es que tanto tu producto termine impactando lo suficiente a las personas para que tomen la decisión de comprar el tuyo o sea estamos hablando que a nivel de internet a cuantas personas les podemos llegar que estén esperando recibir ese mensaje que tú tienes si una de los errores que cometemos a veces es decir no pero es que de este producto ya hay uno superposicionadísimo y esto no es como antes sucedía en la comunicación tradicional donde una marca la que más tenía dinero para poder pautar en las grandes medios de comunicación era la que más figuraba ahora todos tenemos la posibilidad de acceder y te digo una cosa todos van a necesitar de esa competencia que tú estás en este momento particularmente ofreciendo porque no hay otro tema más importante dentro de la estrategia que la comunicación si no logramos manejar todo este ejercicio pues definitivamente no vamos a conseguir nada la creación de los videos para lo que tú estás haciendo es fundamental la creación incluso de la cuando estamos haciendo este tipo de eventos como un webinar va a ser fundamental la preparación el trabajo de la voz calentarla que es lo que debo hacer para no desgastarla y poder durar horas y horas hablando y no terminar al final que ya no puedo y mañana tengo otro webinar y ya no tengo voz entonces súper bueno que te hayas motivado a crear tu producto móntalo a Hotmart haz todo el ejercicio no pares y que nada te pare si paralelamente tienes el tiempo y quieres promocionar algo que complemente lo que estás haciendo lo que estás haciendo perfecto ahora te doy otro tip ahí rápido si lo puedes pre-vender mejor empieza a crear a través de Builderall un ejercicio de una landing donde ya empiezas a promocionar una pre-venta para que la gente se te vaya inscribiendo y cuando lances lances con una promoción particular para que la gente se ingrese de un día para otro tienen un descuento especial para los que se inscribieron y al siguiente ya el precio full por ejemplo te estoy dando una cosa abierta para que empieces a promocionar pero buenísimo que desde ya lo empieces a hacer y no si ya crees en tu producto y quieres lanzarlo empieza a crear tu marca personal con tu producto y enfócate en eso para conseguir los resultados que quieres ok entonces super y yo creo que se te cerró el micrófono te contesté la inquietud si super entonces en este caso lo inicio incluso a través sería de un embudo si la cual es la cual es de donde los por donde los vas a buscar eso es lo primero en donde donde vas a encontrar la gente que que quieres llegar cuáles son o qué es lo que está solucionando tu tu producto eso es importante también saberlo o sea esto orientado a locutores no esto orientado a todos los que quieran comunicar quienes son los que quieren ahora comunicar busca cuál es el nicho puntual porque el que quiera comunicar tampoco puede ser todo el mundo entonces no me voy a enfocar a las personas que estén creando por ejemplo contenido o que estén enfocados en el tema de crear webinars de estar transmitiendo su contenido a través de webinars entonces voy buscando esos nichos y les llego a estas personas luego a otro nicho particular que también sepa que con tu producto estás solucionando y de esa manera empiezas a a buscar las personas y ahí vas creando el embudo donde los voy consiguiendo como estoy capturando la información y a donde los estoy llenando para finalmente que terminen comprando ok ¿listo? vale chévere Liz gracias por tu pregunta y la última pregunta vamos a darle la participación a Ale Vera Coach Ale ¿cómo estás? hola hola buenas noches ¿me escuchan? por supuesto que sí fuerte y claro bueno un saludo a todos bueno muchas gracias muchas gracias por todo esto es verdad que valoramos todos mucho este esfuerzo que están haciendo ustedes y nuestro compromiso de aprovecharlo ¿sí? con resultados la pregunta mía es muy concreta yo yo sé que en su momento Hotmart solicitaba exclusividad en su plataforma de un producto o sea yo por ejemplo yo quiero yo quiero crear un producto y en su momento Hotmart tenía requisito de que ese producto solamente podía estar en Hotmart y no podía estar en otro lado por ejemplo en el marketplace de Builder o en otro lado yo no sé si eso sigue vigente o no sé cómo se está manejando eso bueno no hay un es un limitante es un limitante sí yo lo que te digo es revisa finalmente en este momento no existe esa exclusividad como tal lo que pasa es que ellos sí toman ciertos derechos sobre ese producto para que si se está generando ventas y tú lo quieres sacar dentro de este ejercicio de pronto te van a decir oye no este producto continúa porque porque va a estar funcionando es importante leer y eso vamos a compartirlo dentro del ejercicio del estudio de las condiciones que me permite Hotmart hacer para que coloquen sobre la balanza qué es lo que mejor les conviene en cuanto a todo el tema de buscar una plataforma que me esté se esté encargando de la publicación la distribución los medios de pago y esté dispuesto yo a pagar el porcentaje que ellos me están cobrando por esto y qué es más barato o menos barato con respecto a qué sí si yo lo coloco en una plataforma como Hotmart en un mercado grande le defino unas buenas palabras empiezo a generar unas ventas que hacen que se posicione de alguna manera va a tener una mayor visibilidad entonces la pregunta es acá qué tanto te va a importar a ti que tenga esa exclusividad como tal si la tiene en este caso no la tiene voy a revisar para ir un poco más al concreto para que lo puedas publicar en ambos lugares ahora si lo publicas en ambos lugares cuál sería el beneficio de tenerlo de esta manera es colocar sobre la balanza sobre la balanza esto Ale y qué te está quitando o qué no te está quitando que hagas este tipo de ejercicios es básicamente lo que te comentaría lo que te recomendaría revisar voy a traer todo el tema de las de las publicaciones de las de las reglas de publicación y a lo que se compromete tanto el productor como Hotmart en el ejercicio de que este contenido esté allí disponible porque si hay unos requisitos en cuanto al tema de que no puedes estar colocando un contenido lo vendiste tres veces y luego ya ahora lo quieres quitar y no das ni soporte ni absolutamente nada hay unos compromisos que están ahí embebidos dentro de ese ejercicio entiendo bueno, a mí gracias muchas gracias vale, dale Vera muchas gracias a ti por participar y bueno estimados 6 y 30 de la tarde perdónenos nos pasamos 15 minutos vale pero se logró el ejercicio yo creo que y esperamos que sí esperamos que nos coloquen ahí en el Facebook si nos fue como nos fue a todo el grupo como dice como dice Diego mándenos fueguitos mándenos fueguitos para saber que estaban súper conectados y de hecho antes de ya invitarlos a que mañana se conecten con Diego en la parte de negocios digitales el grupo de negocios digitales a las 10 de la mañana ¿verdad Sergio? sí a las 10 de la mañana vamos a estar ahí presentes perfecto entonces nada invitarlos a que estén súper conectados con estos con estos entrenamientos y que nada sigamos avanzando en este proceso nuevamente envíen las inquietudes ahí nosotros dejamos un videito en el grupo donde la idea es que lo vayan alimentando con esos inquietudes que vamos a ir solucionando a lo largo de estas capacitaciones mis estimados ha sido un placer muchas bendiciones los apreciamos mucho nos vemos entonces en el transcurso de esta semana conectados con todos los ejercicios que se están haciendo en los demás grupos y con nosotros dentro de 8 días a la misma hora a las 5 en punto estaremos aquí conectados con una nueva temática participan en el grupo mándenos mensajes más dicho sacudan eso para que podamos generar el contenido que ustedes están necesitando y encontremos lo que ustedes están necesitando bendiciones chao chao gracias chao chao gracias chau 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 chau